Señor, que tú nos permites reunirnos aquí en tu casa, Padre, para darte la gloria, para darte la honra, para darte el honor, Señor. Hoy, como tu pueblo, Padre, venimos dispuestos, Padre, y entregados, Señor, a subir al monte, a alabarte, a glorificarte, Señor, porque tú eres digno, Padre, porque tú lo mereces, Señor. Hoy queremos subir hasta lo más alto, Señor, y postrarnos delante de tus pies, Señor, y ahí, Padre, poder tener esos encuentros contigo, Padre, donde nos hables, donde tú nos puedas ministrar, donde tú puedas tocar nuestro corazón, Señor, y puedas, Padre, hacer que nuestra copa esté rebosando de tu presencia, Señor Jesús. Hoy queremos, Padre, que nuestra copa rebose, Padre, hoy queremos declarar, mi copa está rebosando, Padre, mi copa está llena, Señor, mi vida está llena, mi vida, Señor, está en esa plenitud, porque te tengo a ti, Señor, porque tengo tu presencia, porque tenemos tu amor, Padre. Hoy subimos al monte, Padre, hoy subimos, Padre, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, Señor, a darte toda adoración, Señor, Jesús, en esta tarde, Padre. Así lo haremos, Padre, subiremos al monte, Padre, queremos cautivar tu corazón, con nuestra alabanza, queremos cautivar tu corazón, Señor. Cuerpos todos, vestidos en gloria, subimos al monte, oír tu voz. Sobre el Dios, se levantó, sobre el Dios, se levantó, en una cruz, el Salvador, sobre justicia, sobre justicia. Pueblos todos, vestidos en gloria, subimos al monte, oír tu voz. Sobre justicia, sobre justicia. Sobre justicia, sobre justicia. Sobre justicia, sobre justicia. Sobre justicia. Sobre justicia, 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 sobre justicia. Yo subiré, yo subiré, yo subiré a la montaña más alta, subiré, no descansaré, yo subiré, yo subiré, amén. Así es Padre, no descansaremos Señor, no descansaremos, te alabaremos Señor, te serviremos día con día Padre, sin descansar, sin desmayar Padre, porque tú eres lo que más nos apasiona, porque tú eres quien nos llena por completo Padre, en el nombre de Jesús. Hoy puedo danzar con la libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con la libertad, porque soy amado, porque soy amado. Hoy puedo darse a Dios. Hoy puedo darse a Dios. Hoy puedo darse a Dios. Podemos sentir un gozo, podemos sentir un Dios A esta vida de las aguas queremos cantar A libertad en la casa de Dios A libertad en la casa de Dios A libertad A libertad A libertad en la casa de Dios A libertad en la casa de Dios A libertad A libertad Podemos sentir un gozo, podemos sentir un Dios A esta vida de las aguas queremos cantar Podemos sentir un gozo, podemos sentir un gozo, podemos sentir un Dios A esta vida de las aguas queremos cantar A libertad en la casa de Dios A libertad en la casa de Dios A libertad A libertad A libertad en la casa de Dios A libertad en la casa de Dios A libertad A libertad A libertad en la casa de Dios A libertad en la casa de Dios A libertad en la casa de Dios A libertad A libertad A libertad En la libertad En la casa de Dios A libertad A libertad El honor al estar en la casa de Dios El honor al estar en la casa de Dios El honor al estar y disfrutar Somos libres, somos libres Por soltarme y mejor Somos libres, somos libres Por soltarme y mejor El honor al estar en la casa de Dios El honor al estar en la casa de Dios El honor al estar en la casa de Dios ¡Hay libertad en la casa de Dios! ¡Hay libertad en la casa de Dios! No hay salida, no hay salida de ti, no hay fortaleza en ti, Señor. No hay salida, no hay salida, no hay fortaleza en ti, Señor. Así es, Señor, hay sanidad, Padre, hay libertad, Señor Jesús, hay fuerza en tu casa, Padre, en tu casa, Señor Jesús. Y aquellos que están en la casa de Dios, recibiendo esa libertad, recibiendo esa sanidad, Padre, es porque tienen un corazón agradecido, Señor Jesús. Tenemos un corazón agradecido, Padre. Por eso, Padre, venimos a tu casa a alabarte, a recibir de tu pan, a recibir del vino, porque estamos agradecidos, Padre, y queremos dar el testimonio, Señor, de tus maravillas, Padre. Queremos publicar, Señor, en toda la congregación, Señor, los milagros, las señales que tú has hecho en nuestras vidas. Queremos publicar, Señor, queremos...